Nosotros trabajamos horario de corrido, desde las 10 de la mañana hasta las 19.30 horas. Ofrecemos lo que es desayuno, almuerzo y merienda. Y bueno, trabajamos con todo tipo de público. Y en cuanto a productos que se encuentran acá, ¿cuáles serían? Acá trabajamos con productos regionales, alfajores, vinos, yerbas. ¿Cómo viste la afluencia de gente en esta primera quincena de enero? Hasta el momento te diría que es normal. Por lo general el movimiento es tranqui, pero normal sería después de la segunda quincena de enero. Ahí ya se empieza a activar más, como el recambio de la primera quincena sería. Ok, entonces a diferencia del año pasado, ¿siempre la primera quincena es así? La primera quincena siempre es así, es como que hay gente, pero siempre se espera después de la segunda quincena, ahí se activa más el movimiento. Bueno, en caso de que uno quiera venir a merendar, ¿qué cantidad de dinero aproximadamente tendría que, a partir de cuánto gastaría? Y una persona puede estar gastando en una merienda o desayuno a partir de unos 700 pesos. ¿Qué entraría? Y tenemos el cereal café o café con leche, puede ser con una porción de bizcochuelo, unos alfajores, eso es lo que entraría en ese básico. Exactamente. Estamos de corrido abiertos desde las 10 de la mañana hasta las 19 de la mañana. ¿Qué días? De lunes a lunes, de lunes a lunes. Y también se implementó horario de noche que hacen cena gourmet todos los viernes y sábado, a partir de las 21 horas hasta las 12 de la noche. O sea, se hacen cena gourmet con música en vivo, a la luz de las velas, luz de la luna, así que los invitamos para que... Bueno, esto es a partir con reservas, se hace con reservas que nos pueden buscar en las redes sociales y eso. En cuanto a menú, ¿con qué nos encontramos en la noche? Bueno, el fin de pasado las chicas hicieron una picada boutique y hoy hacen sorrentinos, hacen pasta. O sea que todos los fines de semana, digamos, son distintos platos principales para todos. Exacto, van a ser un menú variado, digamos, pero especial, en base a la noche. ¿Y esto se publica en las redes sociales? Se publica en las redes sociales Instagram, nos buscan como mirador.del.sol para hacer las reservas y para poder ver de qué se trata.